Casi está listo el pago de la beca ya con el nuevo aumento para este 2023, se anunció que el próximo 28 de enero, es decir, el día de mañana estarían recibiendo su depósito, sin embargo, hay probabilidades de que lo reciban a partir de hoy en el caso de los becarios que cobran en el Banco del Bienestar. Recuerda, hay probabilidad, no es seguro que llegue, sin embargo, esto ha pasado ya en ocasiones anteriores, ya que los depósitos en el Banco del Bienestar están llegando los días viernes, cuando el día de pago cae en sábado. Entonces, en unas cuantas horas es probable que llegue tu depósito ya con aumento, muy buena noticia y si no, tendrías que estar esperando algunas horas más, ya que hace unos momentos acaba de confirmar Stephanie, la coordinadora de Ciudad de México, que el 28 estarían recibiendo su depósito. Por favor, amigos, en cuanto te llegue el pago, confirmanos debajo aquí en la cajita de los comentarios, regálanos un like y te dejamos el video donde Stephanie acaba de confirmar lo que ya muchos o la mayoría sabíamos. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, no te pierdas de futuros videos. Recuerda, estamos subiendo todo lo relacionado. A la beca de jóvenes construyendo el futuro para becarios y tutores. Hasta pronto. Adiós.